¿Qué tanto influyen en tus vínculos familiares lo que han vivido tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos? ¿Te imaginas la posibilidad de estar viviendo tú roles o escenas que tal vez ya las vivieron tus antepasados? Pero tú, ¿no tienes idea? Por ejemplo, los secretos familiares que a veces existen en la familia, si nunca se dicen, ¿desaparecen o están ahí todo el tiempo presentes? ¿Se pueden sanar esas heridas familiares? ¿Cómo? ¿Cómo se sanan esas heridas que habitan tu familia, que están, digamos, que las carga generación tras generación? ¿Cómo se sana eso para poder tú y los que vienen cambiar de rumbo? Pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante porque es una variable que últimamente más personas están descubriendo y están tratando de adentrarse mucho más. Y es que en todos tus vínculos, en lo que pasa en tu entorno, en tu vida, que uno cree que ha elegido, en realidad está repitiendo cosas que nuestros papás, abuelos, bisabuelos han comenzado a hacer. Entonces, hay mucha gente que busca, por ejemplo, esta técnica de las constelaciones familiares, donde trata de descubrir este tipo de cosas y romper esos lazos. Vamos a ver qué tan presentes están esas variables en nuestras vidas y para ello tenemos a Cecilia Nash, que es consteladora familiar y que dice, lo importante es estar consciente de los conflictos en los vínculos de tus antepasados para que no caigas en ellos. Nos acompaña también Beatriz Suárez, ella es consteladora familiar y estudia biodescodificación. Ella nos dice, Si la información que el niño trae, por ejemplo, es de guerra, pues este niño puede ser violento o deprimido, una de dos. Puede también que a él no le toque precisamente esa información, pero posiblemente habrá un hermano o un primo que la traiga. Y tenemos a Vanessa Chávez, empresaria, que dice, El eco de tus descendientes puede marcar tu vida, darte patrones de conducta, repetir errores o vivir tu vida tal y cual la vivieron tus antepasados, porque existen lealtades invisibles, las cuales pueden hacerse conscientes a través de una constelación familiar. Y nos acompaña también Marita Escalante, consteladora familiar, que nos dice, Solo cuando se reconoce el vínculo con la familia y comprende y comparte la responsabilidad, el individuo puede sentirse libre para continuar su propio y particular camino, sin temor a que el pasado lo atrape y sea una carga para él. Bueno, me parece un tema bien importante, un tema que de pronto muchos de los espectadores no lo tienen tan presente, y muchos sí están metiéndose en la exploración de eso. Y la primera pregunta que quisiera hacerles es, ¿es necesario que todo el mundo sepa su árbol genealógico y las cosas que sucedieron antes? ¿Es necesario realmente conocer eso? Yo creo que no, yo creo que es necesario cuando te toca conocerlo, ¿no? Nosotros los que trabajamos con constelaciones, hay una fuerza más grande que hace que tú de alguna manera llegues a tener este conocimiento, tener esta información, y si bueno, si ya accede a esa información, ahí yo sí diría que es importante, ¿no? Pero si no lo conoces igual, ¿este árbol genealógico está afectando tu vida? Yo creo que sí, sí, claro. O sea, la determina de alguna forma. Por ejemplo, a mí me ayudó bastante, ¿no? Yo no sabía ni cómo se llamaba mi abuelo. Ok. Y al estudiar, bueno, constelaciones, tuve que investigar y pude entender muchas cosas de mi vida, muchas cosas que nos sucedían a mis primos y a mí, que después de hablarlo, de descubrir ciertos secretos, pude entender yo, ¿no? Y sentirme más cómodo. ¿Y qué pasa con los secretos bien guardados? Con esos a los que no vas a tener acceso. Algo terrible que hizo tu bisabuela y nunca se hizo. Se salen a la luz. Cuando comienzas, no sé por qué, no te lo puedo explicar, pero cuando comienzas a investigar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo comencé a ver mi árbol genealógico, averiguar de dónde venía, quieren decir a mis abuelos. Cuando ya avancé bastante, porque llegué hasta 1600, y le escribí a un primo que sabía más de la familia, y me dice, está todo muy bien, pero el tatarabuelo no se llamaba ahí, ahí hay un error. Le dije, no importa, porque me voy a ir al arzobispado a averiguar. Me fui al arzobispado y me di cuenta de que se habían cambiado el apellido y que mi línea no venía, o sea, los ferreiros de donde yo vengo, y me pidió soltera, no vienen de los ferreiros que fueron eros ni nada, sino vienen de los ferrer. Entonces, ahí ya me sentí más cómoda. Cuando yo me enteré de eso, me sentí más cómoda con mi apellido. Y le escribo a mi primo, le digo, oye, mira cómo entré al arzobispado sabiendo una cosa y salgo con otra cosa, no sabía ni quién era, y me hice con razón. Cada vez que me preguntaban si era no sé quién de los ferreiros, me sentí incómodo. Le cuento a mi hermana mayor y a ella le pasaba lo mismo. A todos nos pasaba lo mismo. Pero no será, ¿por qué, digamos, muchas personas pueden pensar, el pasado ya fue? Lo traemos en la biología, lo traemos en nosotros. En las células. En las células está lo que... ¿Es un tema así biológico? Sí. ¿O otra cosa? No. Es biológico y está en todito el ADN. En el ADN. Sí. Definitivamente la información la cargamos. Rupert Sheldrake, el biólogo inglés, británico, dice que traemos información en forma de información, no en forma de energía, y toda esa información que traen nuestros antepasados es una información que la cargamos todos. Pero eso es bien interesante. O sea, digamos, más allá de la técnica de las constelaciones, que, digamos, aquí no se puede transmitir porque además es vivencial, lo que sí interesa es de qué manera a uno lo marca el pasado de los demás. O sea, ¿cómo es que se transmite? Porque, digamos, yo me pregunto desde profunda ignorancia, y si es tan científico el asunto, ¿por qué no se responde en un laboratorio? Bueno, sé que están investigando, pero es un trabajo fenomenológico. Pero te lo digo con... Entonces, ¿es más que genético? Sí, claro. Es a nivel genético y a nivel del alma también. Del alma. Ah, bueno. Porque, mira, o sea, todos nosotros conocemos familias en donde todas son mujeres, ¿no? Y desde la abuela, que no tuvo esposo, o el esposo la dejó, y fue mamá soltera, y las tres hijas son madres solteras, y las nietas son madres solteras. Esa es una familia donde no hay hombres. ¿Qué pasó? Y eso se pasa de generación en generación. Hay muchas dinámicas, pero podría ser... Por ejemplo. ...que estas mujeres miran con malos ojos a los hombres, no los respetan. Entonces, no se quedan los hombres con estas mujeres. Podría ser. Hay como un tipo de mirada que se transmite sin querer. Claro. Aprendes eso a nivel del alma y también con lo que ves en casa. ¿Y qué tanto puede afectar el hecho de que uno descubra que está repitiendo un poco historia de los antepasados con la sensación de libertad, el libre albedrío? Cambia la vida. ¿Existe el libre albedrío? ¿Tenemos el libre albedrío en realidad? Sí. Se escoge. Uno escoge. Uno escoge. ¿Qué es lo que te toca? Pero si estás tan determinado... No estoy tan determinada. Ah, ok. Traigo la información. Claro. Traigo información. Y no estoy determinada. Simplemente veo qué es lo que traigo. Mi abuelo era así. Bueno. Y yo decido ser asado. Pero también puede ser que estás implicado, se llama con el abuelo, sin saberlo, porque es a nivel inconsciente y cuando lo puedes ver, cuando ya lo sabes de forma consciente, ahí es donde puedes soltarlo. O sea, para poder, digamos, ser libre y poder soltar y elegir una vida diferente, tienes primero que conocer lo que ha pasado en tu historia. Sí, tienes que tener la mirada, ¿no? Entender o sentir de dónde viene, que es la información. ¿Y cómo te ha cambiado la vida a ti? Digamos que tú no eres consteladora, o sea, tú eres una empresaria que se ha metido en este tipo de temas. ¿Cómo te cambió la vida? Bueno, yo llegué al consultorio de Marita por un tema depresivo. Yo andaba en depresión totalmente. Y después de tener a mi hija, entré a hacer constelaciones. Y había un patrón en un tema de vínculo con la madre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí no me crió mi mamá. Y con la constelación también entendí muchas cosas, porque mi abuela paterna, que fue la que me crió, tampoco fue criada por la mamá, la crió la abuela. Y a ella también la tatarabuela. Y había un patrón y un vínculo tal y cual se estaba repitiendo en mi vida. O sea, tú corrias el riesgo de no poder cuidar a tu hijo. Exacto. Inclusive de morir. Sí, y tanto así que todas, mira, mi mamá se fue a los cuatro años. Igual fue con mi abuela, mi tatarabuela, etc. Y cuando mi hija tuvo cuatro años, a mí me detectaron cáncer in situ. O sea, estuve a punto de morirme sin saberlo. Pero a partir de la constelación me hice consciente y pude cambiar mi vida, en realidad. Y así un montón de cosas, ¿no? ¿Y cambiar qué, por ejemplo? Cambiar los patrones de conducta, en realidad, ¿no? Son como patrones de conducta. Porque tú casi siempre repites la historia o repites las cosas que hacen tus antepasados sin saberlo. Y muchas veces vuelves a caer en el mismo error, por decírtelo de alguna manera, ¿no? ¿Y hasta dónde se puede remontar esta historia? ¿Es tatarabuelos, tatatatatatarabuelos? ¿Hasta dónde? Ella llegó a 1.600, joder. No, ese es mi árbol genealógico. Pero en una constelación, la que, bueno, nosotros, bueno, yo que estoy empezando, siete generaciones para atrás, ¿no? Ocho, siete generaciones. ¿Siete, ocho generaciones? Pero, pero... Kalinger abre catorce. Kalinger abre, olvídate. ¿Pero no es una búsqueda de quién es el culpable? No, ni hablar. No, no se culpa a nadie. ¿Dónde comenzó? ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde se inauguró tal o cuál secreto o cuál dificultad? Hasta que la encontramos. ¿Por qué? Porque la persona número catorce, en el caso que... Pues esa persona se cae. No tiene fuerza. Y todas las demás, de repente, están todavía sosteniéndose. Y la que se cae, y le pongo una persona detrás, porque eso es con representantes. La persona de atrás no se cae. Es decir, la que se cayó, esa es. Pero, pero a ver, ya. Creo que vamos a hacer una pausa, pero me voy a quedar con varias preguntas. ¿No, Nati? Sí, bueno. Vamos a hacer una pausa. Y volvemos con más sobre cuánto nos marca el árbol genealógico a través de la mirada de las constelaciones familiares. Volvemos. Vemos. Vemos. Gracias por ver el video.